Me encuentro acá en el aeropuerto internacional Oscar Amigo Romero, acá en El Salvador, Centroamérica. Te saluda Jason Galvez. En esta oportunidad he recién llegado también de Los Ángeles, California. Y compartirte la experiencia, cómo es que nuestra gente salvadoreña recibe a sus familiares y amigos que nos vienen a visitar. Es la época donde muchos vienen de distintos países, no necesariamente de Estados Unidos, pero sí, cómo se llama, vienen a visitarnos. Bienvenidos, acá estamos. Como la costumbre del salvadoreño, amigos, que nos ven, es que cuando vienen a recibir a alguien, no vienen solos. Vienen con el chucho, perico, lobos, de todos. Totalmente diferente el recibimiento que se da en cualquier otro aeropuerto de Estados Unidos. Acá podemos observar cómo está la gente esperando a su familiar. En el caso mío, nadie me recibió, pero... Pueden ver, por el momento hay dos salidas. Esta es una. Yo estoy esperando a unos amigos que van a venir de San Francisco. Y pueden ver acá cómo están saliendo los viajeros. Algunos de los tancos. Miren, bienvenidos. Cuando son empresas, aquí salen por los nombres. Y acá estamos ya esperando a los que van saliendo del aeropuerto. En el interior de acá, están las máquinas de migración y las máquinas de aduana para la declaración de impuestos o mercancías. Ya que previamente, antes de la salida, se tiene que haber llenado un formulario. Este formulario se presenta acá. Y apretas un botoncito. Aleatoriamente, puedes salir, digamos, seleccionado para que te vayan a dar una inspección. Así como están viendo ahorita, así es como se aglomera todos los salvadoreños que venimos a recibir nuestros familiares amigos. Te saluda Jason Galdes con estos videos en alta resolución en 4K. Para todo el mundo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir los videos. Y también, no salte la publicidad, ya que de esa manera apoya financieramente mi proyecto. Eso es lo común, lo cotidiano. Vamos a encontrar vendedores de lotería. Es bien común. Acá. Estamos viendo. Esta es la parte que yo les dije. Que un día antes aquí veníamos. Y esta es la parte de distrucción de aduana. Acá van saliendo por el momento los vuelos. Y para mientras eso suceda, acá tenemos el tablero de las llegadas. ¿Pueden ver? Acá está. Están ahorita a Bianca de San Francisco que va llegando. Y Aeroméxico. Y algo, bueno. Acá están los baños. Esta es la sala de espera. Acá hay un subway. Y así está actualmente la parte, el costado oriente del aeropuerto. Esta es la parte donde vienen los carros rentados. Acá te entregan los carros rentados. Los micromusos que vienen a recoger delegaciones de personas. Y esta es la toma general de adonde nuestra gente es recibida. Esperando que te haya gustado este video reportaje. Estamos acá siempre. Compartiendo todo lo de nuestra tierra El Salvador. Así que, ya sabes, puedes compartir estos videos. Y aquí tenemos a nuestros turistas. Welcome to El Salvador. ¿Cómo estás? Mira, haciendo el reportaje y Dios solo casualmente sale. Ah, mire, me estoy de soledad, ¿verdad? Bienvenidos, pasen. Eso es lo típico, miren. Que te ofrezcan semillas. Te pregunten ahí el nombre, ¿verdad? Tal vez sale Luciano por ahí, ¿verdad? Por aquí nos vamos a ir. Bueno, miren. Así con este final feliz. Vamos a terminar este video reportaje. Con nuestros amigos. Que vienen desde San Francisco. Eh, Luciano. Por aquí. Por aquí. Y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.